¿Qué es la marca personal deportiva? ¿Qué es la marca personal deportiva? ¿Qué es la marca personal? ¿Qué es la marca personal? Cuando hablo de deportistas, también hablo de profesionales del mundo del deporte que están asociados al deporte y que pueden trabajar también su marca personal. El objetivo es trabajar la marca personal de este deportista para conseguir un valor añadido. Y ese valor añadido le va a servir durante su carrera deportiva para conseguir que los periodistas se preocupen por él, que los aficionados conozcan su historia, que luego lo haremos más adelante, pero también para que el deportista vaya creando esa marca que luego lo pueda utilizar en el futuro. Es conseguir ese valor añadido y aportarlo. El deporte, hay otro tipo de industrias que también genera esa vinculación emocional, pero el deporte es pasión. Yo cuando veo a gente que va del sur con la moto para ver las carreras aquí en Barcelona, ¿quién no tiene una pasión? El deporte es el perfecto escenario emocional dentro de lo emocional que puede ser nuestra vida para conectar con nuestros seguidores, para conectar con nuestros deportistas. Y esa lealtad que muchas marcas trabajan a base de mucha publicidad para conseguir que el consumidor sea un fiel, el deporte lo tiene ya de casa, ya viene de serie. No sé si habéis visto una película que se llama El secreto de tus ojos, es una película argentina muy buena, que tiene el fragmento del bar, el de la pasión. Una persona puede cambiar de todo, puede cambiar de mujer, de religión, puede cambiar de país, pero el amor a unos colores a su deporte, como lo explicaba ayer Pablo, a correr, a hacer running. Hay gente que le gusta la natación, hay gente que le gusta el montaje, cualquier deporte es su pasión. Y por tanto, si nosotros conseguimos que esa pasión se traslade al deportista, el deportista también se humanice y se acerque a los consumidores, estamos buscando un escenario emocional perfecto para juntar esas dos historias. Para mí lo más importante es que los deportistas son los protagonistas del cuento, es decir, son el medio, el pegamento que conecta a los consumidores, barras, seguidores, con las marcas. Con las marcas patrocinadoras, pero también con los clubs, con los medios de comunicación, etc. Y el problema es que últimamente, la imagen que se da de los deportistas es de dioses, de divinos, cuando lo que nosotros queremos es que se conozcan. Y ahora existen los canales propios para que cualquier deportista pueda acercarse a sus seguidores. También es verdad que los deportistas, cuando hablamos de… nos imaginamos siempre que cuando hablemos de deportistas, no nos imaginamos, perdón, solo Cristiano Ronaldo o Messi, sino cualquier otro tipo de deporte que yo he catalogado como clase media, es decir, deportistas que no son muy reconocidos a nivel mediático, pero que igual se levantan cada mañana para competir, para prepararse, para entrenar. No sabéis si la problemática que ha habido ahora con Carolina Marín, la de badminton, pues se ha quejado con la federación, porque desde que ha conseguido, hace dos días salió en la radio diciendo que le consiguió el oro, su vida ha sido un caos, que no puede dormir por las noches y que se pone a llorar casi todos los días, porque la federación la veía ahora como un producto y quería sacar rentabilidad económica en vez de ayudarla a conseguir desarrollar su carrera deportiva. Pero también está pasando en el fútbol femenino y también está pasando ahora con el problema del tenis, está pasando con muchos deportes. Os aconsejo ver los documentales de Informe Robinson porque hay algunos, sobre todo en el aspecto de las mujeres, que después de los Juegos Olímpicos de Londres, cuando ganaron tantas medallas de oro y tantos políticos y tantos medios de comunicación, se hicieron eco de sus medallas, pero te explicaban el trasfondo de la historia y cómo lo habían conseguido y era por lucha y por superación, no porque les habían ayudado para conseguirlo. Y hacemos un descanso de 15 minutos. Si tenéis preguntas, Javier creo que le quedaba alguna que le quería responder. Lo podéis hacer ahora, ¿eh? Uf, soy malo para los chistes, ¿eh? La verdad es que estoy nervioso. ¿A qué no nos parece? No, claro, lo hiciste, nos vamos a divertir. No, nos vamos a divertir. A ver, yo tenía dos, lo cuento, ¿vale? Pero yo tenía dos, siempre tengo dos frases, pero no desde ahora, desde siempre, que las utilizo día a día, pues cuando tienes un reto por delante o algo y dices... Uno era, cuando alguien me decía, tú no puedes hacer esto, yo decía, ah, no, nos vamos a divertir, como diciendo, vas a ver como si lo consigo. Y la otra era, te vas a cagar. Pero te vas a cagar no quedaba... Igual hubiera quedado bien, pero no quedaba lo bien que hubiese sido, nos vamos a divertir. Por eso lo utilizo, es una forma de motivarme. Pero si ponéis, te vas a cagar, también mola. O sea, también tiene su punch. Ah, vale. ¿Veis? Aquí tiene otro color. Una B, un poquito más. La presentación gana más. Entonces, la marca personal de los deportistas, por eso pongo potenciado al cuadrado, es porque unifica, el deportista, digamos, es el foco, el que está centrado, unifica a todos los demás. Pero el problema que tienen a los deportistas, los que ya han ido de clase media, porque los grandes deportistas, a Messi o a Cristiano, no hace falta que se muevan para que hablen de ellos, hablan de ellos incluso sin que se quiera. Yo digo de los otros, de esos deportistas que también compiten, pero que también necesitan que alguien les ayude a contar su historia. Como ha contado antes Guillem, todos los deportistas tienen una historia personal que es bonito contarlo. No sé si os ha pasado alguna vez que una deportista, Carolina Martín, gana un oro y dices, tía, ¿de dónde ha salido? ¿Cuál es su historia? Y si lo hubieses conocido más o conoces su historia, te hubieses sentido identificada a ella y solamente le seguirías, consumirías lo que sería la información que ella puede ofrecer. Los deportistas tienen esa necesidad ahora de tener que contar su historia para conectar con sus seguidores. Y aparte los seguidores están demandando que sus deportistas cuenten su historia, porque el objetivo final es que ambas historias se junten. Se dice que lo que antes era que ibas al deportista a que te firmara un autógrafo, ahora es que te responda un tuit. Y es verdad. Si tú le escribes directamente a tu deportista, vamos a poner barra o cantante o actor preferido, y te contesta a ti, eso es un recuerdo que tú ya tienes, ¿no? Ese recuerdo emocional que te llega. Hay otro, y no me está apagando el informe Robinson, pero hay otro informe Robinson, otro documental, sobre el Alzheimer, y te veías como gente de 70 años, era capaz de recitarte las animaciones del Atlético de Bilbao del 50, porque eso le había llegado cuando su padre le había llevado al campo. Es decir, ese recuerdo que las marcas ansían, que cuando digas Audi, digas, a mí no me ha salido igual. No sé. Pues si dices Volvo y es seguridad, pues entonces, eso pasaba igual lo mismo con los deportistas. Estas son palabrejas que me, algunas no, pero otras me las veréis, me las he inventado. ¿Qué es la que tenemos que hacer con los deportistas? Que cuente su propia marca, que cuente su propia historia. Que ahora actualmente muchos deportistas con ensayo y error lo que están intentando hacer a través de las redes sociales es contar lo que están haciendo el día a día, pero eso se convierte en verdad en un diario. No es nada planificado, ni estratégico, ni que lleva a unos objetivos. Nuestro objetivo en este caso sería que ellos aprendieran a contar su historia, pero que también vean cumpliendo una serie de objetivos. Lo que es el deportista Nouma, lo ha salido antes también en alguna otra charla, y creo que alguno de vosotros lo tiene en vuestro perfil, en su perfil puesto de Twitter. El Nouma es ese autoconocimiento, es aprender, es innovar, es intentar siempre ir un paso por delante. Y lo importante, muchos deportistas creen que estar en las redes sociales es el único camino para conectar con sus seguidores, pero también hay que enamorarlos fuera de ellos, fuera de las redes sociales, fuera de los terrenos del juego. Porque el deporte es una pasión, y es lo que os estaba comentando del vídeo de la película El secreto de tus ojos. Una pasión es una pasión. No sé si ese esclamento acaba así. Una pasión es una pasión. Nadie puede olvidarse o cambiar sus pasiones. Y la marca personal, o sea, la historia que tenemos que contar a nuestro deportista, tiene que estar envuelta de las emociones que él tiene. Si os pongo un ejemplo, hay deportistas que a lo mejor dentro del terreno del juego son bellísimas personas, pero fuera aún son más. Y si saben contar su historia, saben conectar emocionalmente con sus seguidores, eso les repercute en mayor visibilidad, mayor posibilidad de conseguir patrocinios, mayor interés por parte de los medios de comunicación, etc. Pero nuestro objetivo es eso a corto plazo. A medio y largo plazo es que cuando ese deportista se retire, ese recuerdo emocional que ha generado le sirva para poder desarrollarse profesionalmente. Estas son las cuatro palabras, o tres o cuatro palabras que he inventado. Una es Ambush Branding. ¿Conocéis el concepto de Ambush Marketing? Ambush Marketing viene del Mundial del 2006, cuando la cantidad de gente que iba a los estadios en Alemania, había gente que aprovechaba comercios para lanzar sus propias ofertas fuera de los canales oficiales o de los patrocinadores oficiales. Luego eso se legalizó porque era... El concepto de Ambush Branding, para que lo visualicéis, es como si el mar es una fuente de conocimientos, si fuéramos al mar, es una fuente de conocimientos, y nosotros hiciéramos un agujerito en la arena y hiciéramos nuestro propio túnel, nuestro propio conducto, y aprovecháramos ese charco. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier profesional de la marca personal, o cualquier profesional dentro del mundo del deporte, si viene un Mundial de Fútbol, sabes que van a estar hablando, por ejemplo, de lesiones o hablando de cualquier tipo de comentarios, porque es un contenido que se va a ir generando, tú puedes aprovechar esa corriente de comunicación o de información que va a haber para llevarlo a tu propia marca personal. Es decir, si yo soy un fisioterapeuta, voy a aprovechar que en el Mundial se va a hablar muchísimo sobre lesiones, recuperaciones, etcétera, para aprovechar esa corriente a través de las redes sociales o a través de mi blog o a través de cualquier otro canal para aportar mi valor a mí mismo. Eso se puede hacer. Aunque tú seas un deportista y no estés compitiendo, puedes aprovechar ese movimiento para atraer valor a tu propia marca personal. Tras branding, no sé si visteis la campaña que hizo la Federación Española de Fútbol con el fútbol femenino, donde jugadores de primera división de David Silva, creo que era Coque, Resurrección, etcétera, aprovechaban sus marcas personales para darles ánimos y una campaña a través de Adidas al deporte femenino. Es decir, vamos a aprovechar que el foco mediático está en los grandes deportistas para que los pequeños deportistas también tengan visibilidad y así hagamos que el deporte sea más completo. Contenidos PP no es del Partido Popular, porque me ha dicho el vasco, que el nombre es muy difícil para mí, que no lo puedo utilizar porque lo tiene el patentado, pero es contenidos polivalentes y también contenidos premium. Es decir, los deportistas tienen que aprovechar a comunicar por todas las redes sociales todo el tipo de información y contenidos que tienen. Y Brand Bakwe es un concepto que también que me inventé que es que nos quememos la marca personal de los deportistas. Es decir, si nosotros vamos a empezar a gestionar la marca personal de cualquiera de nuestros clientes, lo que no podemos es querer estar siempre, siempre, a todas horas, en todos los medios, en todos los canales, porque al final acabamos quemando la marca. Tampoco podemos asociar 17.000 marcas patrocinadoras a nuestro deportista por lo mismo, porque se acaba quemando la marca. El objetivo nuestro, cuando trabajamos la marca personal de cualquiera de nuestros clientes, de cualquier deportista, es crear una comunidad alrededor de ellos para que sea un evaluarte cuando sean los buenos momentos y cuando haya malos momentos o situaciones de crisis, esa comunidad te proteja. Ayuda al deportista también a no sentirse desprotegido. Construimos un activo de valor y siempre intentamos informar a nuestros deportistas o formarlos, mejor dicho, para que ellos tengan una responsabilidad. Son un ejemplo. Hay varios estudios que dicen que los prescriptores sociales en nuestra sociedad, los primeros son, de los diez primeros, siete son deportistas. Es decir, el deporte o el deportista son prescriptores y, por tanto, tienen una responsabilidad para su sociedad. ¿Cuál es el nuevo perfil de gestión de la marca personal? Yo entiendo que cualquier deportista es como si fuese una pequeña industria. Habla de deportistas que será como una tienda de barrio, que serán héroes locales, gente como una panadería y hay otro tipo de deportistas como Cristiano Ronaldo Messi, que son grandes industrias. En ambos casos hay que trabajar su marca personal entendiendo que cada uno de ellos tiene un punto diferente de gestión. En el doctorado que defendí en enero, el perfil que se definió a través de las entrevistas es que cualquiera que quiera gestionar la marca personal de un deportista tiene que tener un perfil de DIRCOM. Es decir, como si entendemos al deportista como una empresa, tenemos que entenderlo, que tiene que tener un plan de comunicación, un plan de marketing, también un plan de ventas y que tiene que haber una persona que lo gestione. Otro de los problemas actuales es que los que gestionan los derechos de imagen de los deportistas o los que gestionan la marca de los deportistas muchas veces son familiares, amigos, representantes o gente sin formación. Con lo cual, por un lado está bien, pero está mal eso, pero está bien porque hay un nicho de oportunidades para cualquiera de nosotros que quiera meterse dentro del mundo del deporte y gestionar la marca personal de deportistas. Cualquiera que tenga un perfil similar al DIRCOM, que tenga capacidad estratégica, como si trabajaras en la marca de cualquier empresa pero adaptada a una persona, pues entonces tienes una oportunidad laboral en ese campo. Y siempre dándonos cuenta que hay un condicionamiento humano muy importante a la hora de gestionar la marca personal de cualquier deportista. Eso y que son personajes mediáticos y en lo que todo se puede exagerar y que tenemos que darnos cuenta también que al movernos en un mundo de emociones para lo bueno y para lo malo tenemos que saber gestionarlas y controlarlas. ¿Cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es conectar el deportista conecte con sus seguidores, generar un contenido atractivo para que haya una continuidad conversar con ellos para eso también las redes sociales son conversar con los seguidores un deportista que lanza mensajes y no los contesta se está perdiendo ese feedback esa emocionalidad compartir no solo compartir todo lo que haces dentro del terreno o tus logros deportivos sino muchas veces lo que el aficionado demanda de nuestros jugadores es su aspecto personal y a veces tiene más retweets o más seguimiento o se puede hacer cosas más bonitas con cosas personales de los deportistas más que por sus éxitos deportivos al final lo que se busca es generar confianza si nosotros conseguimos que el seguidor genere confianza hacia nuestro deportista entonces estamos haciendo bien nuestro trabajo esto es digamos donde nos movemos a nivel de gestión he puesto al final de todo el aspecto formativo no porque sea el menos importante sino para mí es el pilar que aguanta todo lo demás no voy a entrar a profundizar en cada uno de ellos pero sí que está claro que si nuestros deportistas son personas relevantes prescriptores que tienen redes sociales y hay canales de comunicación tenemos que formarlos en marca personal tenemos que formarlos en habilidades comunicativas tenemos que formarlos en psicología deportiva tenemos que formarlos para que ellos sepan utilizar esas herramientas para poder llegar y conectar con sus seguidores que da muy mala imagen si un deportista no sé si os ha pasado pero cuando habla por la radio y no sabe hablar o cuando habla con la televisión y no sabe expresarse o cuando está en un evento publicitario y no está es decir si le damos una formación ese deportista por su ADN competitivo va a querer aprender y va a querer mejorar y es que luego se demuestra es decir todo lo que hemos dicho se ve en cuanto a qué valores o qué contenidos son los que más se comunican y eso es erróneo el aspecto mediático personal y profesional es lo que siempre se comunica de los deportistas pues se ha tenido en el sitio de deportivos se ha tenido alguna cosa casi siempre negativa en aspecto personal y luego si ha salido mucho a los medios de comunicación es decir eso es lo que valoramos de un deportista pero también tiene otra serie de valores como si se está formando si está estudiando una carrera si tiene inquietudes culturales que eso muchas veces se nos olvida comunicar en la que ha movido también el aspecto social el deporte es una herramienta de motor y de cambio social y los deportistas tienen que ser los que empujen muchas veces causas sociales porque es lo que hemos dicho ese foco mediático que tienen si no los deportistas nos implica pues entonces estamos perdiendo una oportunidad también de generar una marca duradera y de futuro y eso es lo que me preocupa a mí de los deportistas no me preocupa explotarlos comercialmente a corto plazo porque creo que eso es una consecuencia de generar o de construir una buena marca personal sino construir una marca personal de futuro yo estoy trabajando con un deportista que empezó conmigo con 26-27 años y ahora tiene dos hijos y está casado y desde el último año el objetivo durante ese proceso hemos hecho formación de navidades comunicativas navidades de marca personal en que entienda que todo esto es importante para él etcétera el año pasado se sacó el título de director deportivo y este año estamos trabajando para que tiene 32 unos 32-33 años para que los dos últimos años de su carrera sea el proceso para cambiar a su otro lado su carrera profesional pasaba lo escucho en otra ponencia pero ahora no me acuerdo bien pero pasa igual que en el deporte solo te ah el vasco solo te llaman cuando hay una situación negativa cuando la han cagado o cuando tiene mucho sitio deportivo y quieren explotar la imagen del deportista y sacar el máximo rendimiento económico en el menos tiempo posible eso es un error es decir lo ideal sería que te llamasen desde el principio de su carrera y que fuese desarrollándolo porque el deportista antes de que deportista es persona eso está claro pero que no todo su tiempo se tiene que llegar a competir sino también a formarse para después desarrollarse profesionalmente y esa es la inquietud que yo siempre he tenido es decir cómo ese deportista puede desarrollarse después de su carrera deportiva todo esto empezó porque la primera deportista que vino perdió sus patrocinadores porque se había quedado embarazada o sea lo triste era que si te quedabas embarazada podías perder los patrocinadores antes incluso que si tuvieras una lesión les penalizaban sobre todo en el deporte femenino eso es un hándicap entonces cómo se puede dar la vuelta que una mujer una mujer deportista embarazada también tiene valor y también puede transmitir y que no esté compitiendo tiene otra serie de valores que la marca puede estar asociada a ellos ese trabajo se hizo y por suerte funcionó nuestro objetivo por tanto es que esa marca sea perdurable en el tiempo que al deportista le metamos el germen de la formación continua que siempre intente estar formándose crearle un nuevo valor que sea aquel que le pueda servir después de su carrera deportiva y crearle una identidad que se vea que sea reconocible que sus seguidores lo sigan y lo quieran y lo amen con locura porque es tenista pero que después sí quiere ser periodista deportivo por ejemplo y se ha formado para ello esa comunidad que hemos creado al torno a él también le siga después de su carrera deportiva y como lo hacen en el rugby hay un interceptivo para preguntas si queréis preguntarme algo no cuento muchos chistes pero gracias aplausos aplausos